Estamos con David Díaz de la empresa Mr. Plan. Bienvenido, David. Bueno, portaros algunas pinceladas. Mr. Plan es una empresa que proporciona soluciones integrales para la comercialización turística, tanto de alojamientos como de actividades, es decir, de experiencias y de destinos turísticos. Yo creo que debe haber pocas empresas extremeñas que trabajen con vosotros, ¿no? O sea, pocas, que queden sin trabajar con vosotros. Me refiero que hay muchísimas que lo hacen y deben ser ya muy poquitas las que todavía no lo hacen. Sí, dentro de Extremadura y fuera. Y fuera también, hay grandes plataformas además. Así que, nada, no te quito más tiempo, David. Gracias por venir. Bueno, pues nada, muchas gracias a los que habéis venido o a los que nos puedan ver luego en vídeo. Desde la Junta, creo, ¿tengo para pasar? Esto es para... Bueno, desde la Junta de Extremadura nos pidieron que habláramos de experiencias y les propusimos un tema que parecía muy interesante, que era todo el tema de digitalización de experiencias. Nosotros trabajamos en un doble sector, que es el de alojamientos y el de experiencias. Somos realmente una tecnológica y lo que hacemos es proveedor de... Somos proveedores de software. Y otra cosa no, pero llevamos muchísimos años en el mercado y sabemos un poco cómo funciona todo esto. Y queríamos transmitir, sobre todo a esas pequeñas empresas que se están incorporando al sector de experiencias, en este caso, las empresas de actividades, la necesidad que hay de que se digitalicen y por qué se deben digitalizar. Para nosotros es muy importante que este tipo de empresas, y sobre todo de pequeñas empresas, tomen conciencia porque los beneficios son muchos. Y esta pequeña intervención yo la quería orientar precisamente a eso, hablar con vosotros y explicaros por qué, en la experiencia que nosotros tenemos, todas estas empresas han dado un suelto cualitativo cuando se han digitalizado. Y lo voy a explicar brevemente. Bien, en esta pequeña intervención, como decía, me interesa muy mucho explicar a esas empresas por qué nos interesa o por qué les interesa pasar al otro lado. Yo creo que esta imagen es muy gráfica porque nos permite interpretar qué es lo que tenemos que hacer a través de la tecnología para incorporarnos al mundo digital. Bien, muchas veces no damos el salto porque nos falta información. Y fijaros bien que esto es muy importante porque realmente las empresas no se digitalizan porque no saben lo que les aporta la digitalización. Entonces, yo creo que hay tres preguntas que debemos contestar. Una, ¿qué es la digitalización? ¿Para qué sirve y cómo beneficia a mi negocio? Si respondemos a estas tres preguntas, automáticamente vamos a ver cómo empresas que estaban a lo mejor un poco pensándoselo, se van a incorporar y van a empezar a trabajar o se van a empezar a digitalizar. Y es que la digitalización no es solo lo que nos han contado muchas veces porque estarías acostumbrados a ir a muchas charlas donde básicamente la digitalización se reducía a hacer una web o estar en redes sociales. La digitalización es infinitamente más y yo creo que se puede reducir básicamente a esta expresión que ponemos ahí que es aprovechar todas las herramientas para optimizar el flujo de trabajo. Fijaros bien que en el momento que yo me digitalizo lo que estoy haciendo es que todo aquello que hacía antes de forma manual, como puede ser contestar un correo, como puede ser automatizar un mensaje de bienvenida o hacer todo eso, todo eso lo automatizo y lo que hago es que optimizo mi flujo de trabajo. Por supuesto, esto lo que hace es que le damos al cliente un mucho mejor servicio. Imaginaos a aquella persona que va a hacer una reserva y en vez de llamar por teléfono o escribirte un mail simplemente hace la reserva a través de tu página web mediante el motor de reservas. Esa persona tiene una confirmación inmediata y tiene un bono o un voucher que directamente le sirve para concretar una hora y un día a la que tiene que ir a desarrollar esa actividad. Es una confirmación inmediata y como está en mil cosas, como puede ser el agradecimiento, la posibilidad de que de su opinión o critique positiva o negativamente aquella actividad para que nosotros podamos mejorarla, todo eso si lo automatizamos es un trabajo que normalmente hacemos a mano y que, primero, contribuye a optimizar mi flujo de trabajo porque no lo voy a tener que hacer, lo voy a automatizar todo y, lo segundo, le proporcionamos un servicio mucho más integral, mucho más rápido y mucho mejor al cliente, con lo cual aumentamos su satisfacción. Por supuesto, hay dos apartados que realmente lo que les interesa a los propietarios y es aumentar los márgenes de venta, los márgenes de beneficio y multiplicar sustancialmente las ventas llegando a nuevos mercados y, efectivamente, eso se convierte en vender mucho más. Todo esto que os estamos contando no es una teoría, lo hemos comprobado en montones de empresas porque nosotros tenemos muchas empresas que trabajan con nuestro software y, realmente, lo que os estamos contando es un poco lo que no vemos en muchas ocasiones cuando queremos o estamos pensando en digitalizarnos. Por eso he puesto esa frasecita ahí abajo que esto es mucho más que tener una web o utilizar redes sociales. La digitalización es algo integral que proporciona a las empresas la capacidad de incorporarse al mercado y de automatizar los trabajos. Todo lo que es digitalización porque muchas veces nos confundimos como antes se estaba apuntando no solamente es crear una web no solamente es hacer determinadas cosas todo lo que nos pueda aportar o nos ayude a trabajar probablemente sea digitalización. Hacer una web, por supuesto, que es digitalizarse y es interesante y es importante pero muchas veces no sabemos para qué sirve una web que esto también es muy importante saber no solamente hacer la web sino para qué se utiliza o para qué sirve o cómo dinamizarla para obtener un mayor beneficio también es digitalizarse. Estar en redes sociales también es digitalizarse pero ya sabéis que las redes sociales que hace unos años parecía que era una panacea y que eran todas oportunidades a coste cero y tal no solamente no lo son sino que las redes sociales son muy caras sobre todo muy caras de mantener sobre todo con la competencia enorme que tenemos pero también contribuyen a que nos digitalicemos pero fijaros bien que ya tenemos tres accesos que son muy importantes un motor de reservas es digitalización porque con ello ayudamos al cliente a que haga su reserva de forma más cómoda, rápida y obtenga confirmación inmediata un gestor de reservas es digitalización porque nos aporta mucha fluidez en el trabajo imaginaos, por ejemplo que tengo que hacer una cancelación de mi actividad para un horario y pasarla a otro y no tengo que llamar a todos los clientes le doy un botoncito me lo hace y solamente el sistema envía las comunicaciones pero también puede enviar un mensaje de bienvenida puede enviar un mensaje de satisfacción puede enviar un mensaje aportando claves o códigos de acceso podemos hacer muchísimas cosas con la digitalización y por último la digitalización es tener o disponer de un channel manager de conexión con Civitatis con Age of Guy con Aviator o con cualquier otro medio fijaros bien que esto es algo que ya está muy superado en hotelería prácticamente todo el mundo tiene su channel manager para hacer conexiones con terceros y es algo que todavía no como os diría yo en el sector de las experiencias de las actividades no se ve esa necesidad pues yo os garantizo que esto dentro de unos años prácticamente ninguna empresa podrá vivir sin este tipo de tecnología pero no solo porque nos tengamos que acoplar a una tecnología o tengamos que digitalizarnos es porque realmente vamos a notar una diferencia enorme a la hora de vender productos y a la hora de obtener un rendimiento eso sí hay un comentario que yo he puesto ahí que me parece que es básico tenemos que cambiar nuestra mentalidad si tenemos la mentalidad que tenemos ahora probablemente alguien nos va a pasar por la izquierda y otros por la derecha y al final nos vamos a quedar atrás y nos vamos a quedar realmente rezagados hasta que nuestra empresa prácticamente tienda a desaparecer cambiar nuestra mentalidad y en algunos casos nuestra forma de trabajar bien yo por último yo quería comentar algunas cositas como voy a ser muy rápido ¿vale? voy a comentar algunas cositas que me parece que es muy importante que conozcan las empresas de actividades yo he puesto ahí sabías que si estableces salidas periódicas puedes vender muchísimo más os vuelvo a insistir todo esto se basa en la experiencia porque nosotros trabajamos con muchas empresas de actividades y a veces no somos conscientes de que si nosotros hacemos un cambio un cambio radical en nuestra mentalidad y decimos oye voy a coger y me voy a esforzar porque por ejemplo los sábados y los domingos que yo suelo sacar grupos pues voy a esforzarme por establecer horarios fijos para que la gente pueda contratar de forma individual esto que muchas empresas cuando lo ven le van a horrorizar las empresas que ya lo han probado empiezan por pequeños horarios los abren y empiezan a vender paulatinamente mucho más sí que es cierto que se van a encontrar con algunos horarios al principio que a lo mejor no van a vender en esa cantidad que ellos pensaban o lo van a hacer a pérdidas prácticamente pero lo uno va a compensar lo otro hasta que progresivamente aumentemos las ventas y realmente lleguemos a dar un salto exponencial a la hora de obtener muchos más este es el futuro y es decir primero voy a dar un servicio al cliente establezco salidas segundo no tengo que renunciar a los grupos pero no solo trabajar con grupos trabajar con grupos es muy cómodo a mí me proporcionan un grupo de 20 o 30 o 40 personas y ya tengo el trabajo hecho pero si te quedas ahí a no ser de que tengas una red con las agencias viajes muy potentes si te quedas ahí estás definitivamente condenado a no evolucionar si abres las dos vías te darás cuenta que ese trabajo que has hecho al principio que a lo mejor no te ha compensado tanto se convierte en un montón de clientes con el cabo del tiempo al cabo del tiempo y al final todo eso repercute en que tus ingresos se multipliquen y no solamente eso las empresas que lo han hecho paulatinamente van abriendo más horarios incluso a lo mejor entre semana ¿por qué? porque ven que la afluencia de público aumenta notablemente cuando hacemos ese tipo de trabajo bueno evidentemente luego hay muchas más posibilidades que habría que comunicar a las empresas de experiencias ¿las empresas de experiencias han probado alguna vez a comercializar con códigos QR a través de la red de hotelería de proximidad? la red de hoteles que están próximos son un vínculo o un vehículo de captación de clientes enorme que beneficia tanto al hotel como al propio gestor de experiencias y no solo que le beneficie le estamos dando un mejor servicio y al final lo que hacemos es que ese cliente de hotel que no sabía lo mejor que hacer en territorio al darle el código QR automáticamente le estamos proporcionando un abanico de posibilidades para que pueda desarrollar actividades en el territorio y al final esto fomenta también la venta cruzada el ganar dinero unos con otros y crear una economía más social que también es importante en territorio y por supuesto tenemos mucho miedo y tenemos muchos prejuicios a la hora de trabajar con grandes canales de actividades como puede ser Civitatis Get Your Guide Viator y alguna otra más yo a las empresas de actividades las invito a que prueben a trabajar con grandes canales pero no por nada porque esta gente lo que hace es una labor de captación que la harán de una manera o mejor pero no han venido a robarnos os puedo garantizar que aquellos que trabajan con este tipo de canales ganan muchísimo dinero aumentan su infraestructura y dan mucho más empleo con lo cual yo creo que ese cambio de mentalidad también lo tenemos que hacer y nada por último ya solo deciros que ninguna de las empresas que se ha digitalizado o que han empezado a trabajar con canales de las que nosotros conocemos y son muchas ninguna jamás ha vuelto atrás siempre todas han seguido progresando si alguna empresa nos está escuchando y de alguna manera esto le sirve os puedo decir que esto es digitalización y realmente se llega a ganar dinero y a evolucionar digitalizando nuestro negocio ¿de acuerdo? solamente era eso Muy bien muchas gracias muchas gracias David a mí desde luego la píldora ya me ha empezado a hacer efecto y sobre todo la parte de comercializar a través de hoteles del entorno me parece fundamental así que ya hablaremos no sé si algunas de las empresas que estáis aquí tenéis la oportunidad también ahora de hablar con David y ver qué posibilidades tenéis de seguir digitalizando bueno y vamos ahora a pasar de la digitalización turística a la sostenibilidad turística y para ello contamos con dos de nuestros grandes protagonistas en esta edición de CITUR que son África Blanco y José Santiago Berrocoso a quienes lo que primero voy a hacer es felicitar porque han sido galardonados con uno de los premios Extremadura Extraordinaria concretamente Extremadura Rural por ese maravilloso casa rural agroturismo en esta edición en esta edición